Hola, de nuevo acá en Music Market, vamos a hablar un poco del survival kit o el kit de supervivencia Zylian que son repuestos y accesorios para las baterías. En este caso tenemos acá el kit de supervivencia que viene con un falam que es el sticker que se adhiere al parche del bombo, al parche impactante que es donde va a golpear el mazo, lo cual le da una durabilidad mayor al parche ya que se desgasta el falam y no el parche. Luego viene también con dos esponjas que son para la base del hi-hat y viene acá con tres pares de esponjas para los platillos. O sea, acá se colocan entre cada una de las esponjas, se colocan los platillos. Vienen también unos tubos de goma que son los que se colocan dentro de la esponja para evitar que el platillo esté tocando el mismo soporte, lo cual evita que el platillo se desgaste en la parte de la campana. Viene también con dos esponjas para el clutch del hi-hat, que es donde se engancha el platillo superior. Viene con estos cintillos de nylon, que es para agarrar la bordonera de la tarola. Vienen varias unidades, principalmente para el tema de la batería que tiene varias tarolas o para tener repuestos para más adelante. Y finalmente, viene también incluido guachas que son para los tornillos de los tensadores de la batería, sea para los aros del bombo o para los aros de los toms. Este paquete lo tenemos disponible en tienda, está en 50 soles. Cualquier consulta que puedan tener, están bienvenidos a la tienda de Miraflores para que lo puedan adquirir.